Hola, buenas noches. Aquí estamos en nuestro primer Facebook Live del año. Estoy tratando de buscar mi agenda para ver qué día es. Pues ya se me olvidó qué día es. Pero estoy muy contenta. Gracias, Yadi, por avisarme que ya lo estás viendo y ya estamos aquí en vivo, listos para comenzar. Bueno, pues obviamente quiero comenzar deseándote el mejor de los años. No pinta fácil, pero con ganas, con actitud y con emociones positivas la vamos a hacer. Te aseguro. Bueno, pues te quiero contar por qué hoy decidí este tema que se llama Así como naces, vives. También es de mis favoritos. Y ya ves que yo tengo muchos temas favoritos. Pues fíjate que te cuento que yo comencé el año. Déjame checar el volumen. Comencé el año de una manera verdaderamente maravillosa y sensacional porque llegó mi sexta nieta en Roma. Mi hija se casó con un italiano, nació hace 15 días. Y pues es que no resisto platicarte qué pasó con ese nacimiento, cuál es el resultado. Y de ahí en adelante nos vamos a meter a este súper tema. Pues te cuento que mi hija no quería irse a meter a parir a un hospital, te puedes imaginar, ¿no? Entonces, pues se fue a encontrar una casa especial de partos y ahí tuvo en agua a su bebé. Entonces, pues me enteré de cosas muy impresionantes que yo no sabía y que con gusto te voy a compartir. Fíjate que se tardaron cuatro horas en cortar el cordón umbilical. ¿Cómo? Pues sí, porque nació la bebé, al rato nació la placenta y la placenta que se hace cuenta como una montaña. Así dice mi hija que parece un bistec, pero no es como bueno, es como un bistec así grandote como un pastel. Entonces, fuera del cuerpo de la mamá, la placenta todavía sigue dando a la bebé nutrientes, oxígeno, etcétera. De ahí me surgió la idea de que algún tema próximo será, ¿qué pasa cuando cortan el cordón de manera inmediata? Lo cual sucede en los hospitales de México. Ya te lo voy a platicar. Bueno, pues aquí se tardaron cuatro horas. Entonces, obviamente estaba mi hija ya fuera del agua, la bebé y la placenta y todo con toda la calma del mundo. Entonces, bueno, ya de allí se quedan todo el día o la noche en esa casa de partos con el papá, la mamá. Se meten en una cama con el bebé en medio y todo es una cosa hermosa. Entonces, bueno, ¿qué se nota en ese ser humano de 15 días de nacido? Fíjate que la sonrisa en los bebés aparece a los tres meses de edad. Sonrisa. Bueno, esta bebé sonríe, sonríe, tiene una expresión de sonrisa hasta dormida. Es la que está en el pequeño anuncio que te llegó sobre esta plática de hoy. Es esa niña que tiene una semana de nacida en esa foto. Bueno, se llama Eva, por cierto, y es como te digo, mi sexta nieta. Entonces, estoy llena de felicidad. Bueno, pues vámonos a ver qué es el nacimiento. Fíjate que el nacimiento obedece, es el acto más natural en los seres humanos y que existe desde que existimos los seres humanos. Y la naturaleza, que nunca se equivoca, programó y organizó que el bebé que nace tiene que vivir la polaridad. Tiene que entrar a la vida experimentando y sintiendo en carne propia la polaridad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues mira qué fácil de entender. Tú sabes muy bien, las personas que me están oyendo, mamás que parieron un hijo pujando, tú no has vivido una experiencia física y emocional del cuerpo y del alma de mayor impacto que parir un bebé, ¿sí o no? Ahora, del lado del bebé, déjame decirte que no hay experiencia más impactante en el mundo que nacer, que salir del cuerpo de la mamá. La naturaleza la puso muy complicada, porque ese acto conlleva muchísimo esfuerzo, muchísimo cansancio, un estrés físico y emocional bestial, un dolor que, a ver, te acordarás si pariste un bebé, sobre todo sin anestesia, ¿verdad? Mi hija lo parió sin anestesia. Yo tuve tres niños sin anestesia también. Claro, con toda una preparación, ¿no? Te lo vas a echar a valor mexicano porque qué dolor. Bueno, entonces fíjate que ya al bebé le duele nacer. ¿Cómo no le va a doler si tiene que abrir el cuerpo de la mamá, que es como una pared con la cabeza? Sufre un apachurrón que le va a preparar los pulmones para que a la hora que los pulmones se presionan, se preparan para respirar. La naturaleza nunca se equivoca y todo lo programó maravillosamente para que esto suceda así. Con la condición de que una vez que el bebé salió del cuerpo de la mamá, inmediatamente tiene que ir a vivir la otra polaridad, la otra. Aquí hablamos de dolor, de sufrimiento, de cansancio, de estrés. Entonces, ¿y cuál es la otra polaridad? Pues es la polaridad del placer y la felicidad de llegar y tener todo el tiempo del mundo para recuperarse en el cuerpo de la mamá, para poder mirarla a los ojos, para que la mamá pueda generar el cuerpo de la mamá, las endorfinas y la oxitocina que le van a producir un enamoramiento absoluto de su bebé, ¿sí? Que el bebé descanse, la mamá también le descansa con su premio en los brazos. Ese es su premio, ¿sí? El bebé deja de llorar inmediatamente. Se llena de confianza y seguridad porque la sensación es ya llegué al mismo cuerpo donde vivía dentro de él durante nueve meses. Conozco el ritmo cardíaco, conozco la energía, conozco la temperatura, el olor, conozco todo. El único sentido que faltaba era el de la vista porque el oído, también la voz. Todo es conocido para el bebé de ese cuerpo, ahora viviéndolo por fuera, ¿sí? Entonces, como te digo, lo más importante es que en las conexiones neuronales va a quedar enganchado y conectada la experiencia de confianza y seguridad para la vida. Porque acuérdate que aquí, fíjate que es un evento de tal impacto que en las conexiones neuronales se llevan a cabo miles, miles en ese momento. Miles de miles de miles están registrando, registrando, registrando la experiencia, ¿sí? Y entonces, ¿cuál experiencia va a registrar? Pues esperemos que la de confianza y seguridad, ¿no? Y acá te acuerdas que va a quedar como una programación. Bueno, entonces, yo siempre digo que esta experiencia de plenitud es el momento más sublime y más sagrado entre los seres humanos cuando una mamá y su bebé se encuentran después del nacimiento. Y como le dijo mi hija mayor a esta que tuvo esta bebé, le dijo, ¿qué tal sucede que en ese momento que te dan a tu premio se te olvida todo? Y dices, yo podría tener 80 hijos. Digo, lo anterior es que ya se te olvida en ese momento por la felicidad de tener allí a tu bebé. Y eso es el comienzo de una vinculación sana y feliz. Así comienza la vida para ese bebé. Y esto lo va a dotar de la capacidad para tener vínculos sanos con otras personas. Porque aquí está la programación, ¿recuerdas? Entonces, es confianza y seguridad con el que ese niño va a ir al mundo. Pero lo más difícil de hacer en el mundo para los seres humanos bien en felicidad y no en desgracia y tristeza es llevar a cabo las relaciones humanas. Todo depende de esta primera relación con la mamá. Y si la experiencia fue de esta confianza y seguridad que te digo o el bebé que en lugar de vivir este momento sublime que te acabo de platicar lo alejan de la mamá. Se lo llevan, yo digo que lo secuestran y se lo llevan a un lugar espantoso que yo le llamo el infierno y que en la vida real se llama el cunero. No deberían de existir los cuneros. Son una desgracia para la humanidad. Porque lastiman el vínculo de la mamá y el bebé profundamente. Entonces, el bebé está aislado, está alejado. Es como si estuviera en otro planeta. Porque ya no hay sonidos del corazón. No hay nadie que abrace, que arrulla. No hay olores conocidos. No hay sonidos conocidos. Nada es conocido. Yo platico en mis conferencias que es como si a ti te llevan a la mitad del planeta Saturno, que es totalmente otro mundo de lo que tú conoces. Y te dejan allí en la estación de Saturno y ves a todos los entes extraños y se tardan en ir por ti, no sé si cuatro horas, seis horas, doce horas. ¿Tú crees que vas a recibir lleno de amor a la persona que te hizo esperar esa cantidad de horas? Viviendo tú la más profunda inseguridad, desconfianza. Y aquí viene eso que yo ya te he platicado mucho, que se llama el miedo al abandono. Que es la herida más paralizante que el ser humano se lleva a la vida. Y que va a influir en los vínculos que la persona tendrá posteriormente el resto de su vida. Y esto sucede, tú puedes decir, ay no, a mí mío se lo llevaron tres horas, cuatro horas, cinco horas. Bueno, espero que tu bebé haya tenido la tolerancia para aguantar esta situación, ¿sí? No te quiero decir si se lo llevaron doce horas. Porque si nació a las ocho o nueve de la noche, no te lo van a llevar a las tres de la mañana para que lo amamantes. Te lo van a llevar a las nueve de la mañana del día siguiente. Ya estuvo doce o trece horas en ese planeta horrible y extraño sintiendo el miedo al abandono. No te quiero decir si fue a la terapia intensiva o a la incubadora. Qué bueno que existen estas cosas. Porque salvan el cuerpo, pero lastiman profundamente el alma y el vínculo con la mamá por la separación. Bueno, esto además sucede y se vuelve a abrir la herida. Ahora, si hubo una separación posterior, si el bebé fue a la guardería, todas las separaciones el primer año y muchos bebés tampoco las toleran el segundo año. Separación porque la mamá volvió al trabajo, porque el bebé se fue ocho horas a la guardería o quién sabe cuántas horas, porque la mamá viajó, ¿sí? Y entonces la herida se vuelve a abrir, porque el niño necesita a su mamá como el aire que respira por lo menos el primer año de vida. Cada mamá intuitivamente sabe, de ustedes que me están escuchando, sé que no es lindo lo que te estoy contando, pero ¿te acuerdas que se llama hacer conciencia estos lunes y que hacer conciencia duele? Bueno, entonces aquí estamos haciendo conciencia y yo sé que a muchos de ustedes les está doliendo. Pero bueno, cada mamá sabe intuitivamente si su hijo tiene miedo al abandono o si tú o tu marido o tu mamá tienen miedo al abandono, porque ya he hablado de esto muchas veces. Entonces, hoy en la noche vamos a hablar de cómo se sana esto en los adultos. Tú ya sabes muy bien que en niños y en bebés se sana con ayuda de la terapia de contención. Es la única terapia que sana este dolorosísimo trastorno de vinculación. Así se llama cuando queda lastimado el vínculo con la mamá. Bueno, entonces, ¿dónde queda guardado el miedo al abandono? Pues queda guardado en una parte del cerebro que se llama el sistema límbico, ¿sí? Y va a afectar en sus futuras relaciones, porque el temor es de ser nuevamente abandonado, ¿no? Y cuando se empieza a manifestar, muy pronto, a los dos años, a los tres años. Y la mamá se aleja, se va, se sale, el niño llora, corre tras ella, le dice no te vayas. Y se la pasa mal y sufre si la mamá no está presente. Ya te he platicado también, en el kinder, en el colegio, cuando la amiguita ya no quiere jugar con mi niña, que tiene miedo al abandono, llega destrozada a la casa porque su mejor amiga le dijo que ya no va a jugar con ella, que va a jugar con Sofía. Y entonces le picó otra vez, le abrió la herida del abandono. Y también te he platicado que pasa en la adolescencia cuando el novio o la novia lo cortan o la cortan. Otra vez picotazo en la herida del abandono. Y yo sé de casos de adolescentes que se suicidan porque el novio los dejó, ¿no? Y entonces los papás dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo si no valiera la pena ese novio? No, no es que el novio no valiera la pena, es que le tocó la herida del abandono y fue insoportable el sufrimiento. Entonces, más adelante, el ser humano tendrá tres opciones para reaccionar ante crisis y conflictos. Se llaman ataque, huida o parálisis. Y estos se llaman mecanismos de sobrevivencia. Entonces, la persona se sentirá insegura, infeliz, vulnerable, muy desprotegida a nivel de relaciones interpersonales. No le entra por completo porque tiene miedo al abandono. Ahorita les voy a contar un caso de un chico de 40 años, más bien un adulto de 40 años. Y bueno, ya de aquí nos encaminamos a ver la solución en adultos en el caso de que tú te estás dando cuenta de que tienes miedo al abandono. Fíjate muy bien. Bueno, pues fue aquí en mi casa con Irina Precop que terminamos de darle los últimos matices a una maravillosa creación de ella que se llama Nacimiento en Contención. Luego yo a esa modalidad de Contención ya le agregué Así como naces, vives. Porque fíjate que yo llevo 20 años escuchando de mis alumnas y alumnos de la especialidad en Terapia de Contención esto que ahora te voy a platicar. Hay una modalidad que todo mundo vive en la formación que se llama Nacimiento en Contención. ¿En qué consiste eso? Pues te vamos a hacer un nacimiento. ¿Para qué? Para que te des cuenta. ¿Cómo fue tu nacimiento original? ¿Y qué de eso has repetido y producido en tu vida actual? ¿O nací por cesárea? Entonces vas a tener un nacimiento por primera vez en tu vida porque tú no tuviste un nacimiento. A ti te sacaron de la panza de tu mamá. Entonces va a ser muy bueno que vivas un nacimiento. Porque vas a vivir esta polaridad que te digo que nadie de los que nacimos en un hospital vivimos. La parte del placer maravilloso, si fuimos a un hospital, no la vivimos. Y menos cuatro horas conectados a la placenta. ¿Verdad? Bueno, entonces fíjate que hay un equipo. Bueno, realmente son equipos de cuatro o cinco alumnos que hacen grupos en diferentes espacios. Y allí se hace todo un nacimiento. Se hace un canal del parto. Primero se vive el embarazo. Te acomodas aquí. ¿Quién es la mamá? Pues tú escoges del grupo una mamá que tú le pides que sea tu mamá en esta experiencia, en la especialidad en terapia contención. Si tú quieres hacer un nacimiento, tienes dos opciones. Traes una amiga querida, cercana y cálida que le vas a pedir que sea tu mamá por un rato. ¿Sí? Que sea una sustituta de tu mamá. O puedes hacerlo con tu propia mamá. Si está disponible, si no está discapacitada físicamente, ¿verdad? Si se puede mover bien para parirte otra vez. Y entonces fíjate que lo más importante es que tú tienes que tener solucionado el tema del enojo con tu mamá. A ti no se te va a antojar nacer de una mamá con la cual estás enojada actualmente todavía. Ya he platicado yo que para el tema del enojo con la mamá tenemos la modalidad de terapia de contención que se llama reconciliación con padres vivos o muertos. No traes a tu mamá ni a tu papá, bueno, muerto no lo puedes traer, vivo tampoco lo vas a traer porque tú vas a tener una catarsis muy fuerte y no viene al caso que tu mamá la escuche. Si vas a traer otra persona que te va a acompañar en el abrazo de contención, no va a representar a tu mamá. Esa es la reconciliación, bueno, nacimiento. Ya no terminó, ya no continuó con las alumnas, sino continuó en la vida real. Traes a una persona o tu propia mamá. Y entonces primero vas a vivir la experiencia del embarazo. Aquí te vas a colocar con las piernas hacia allá, con una tela roja te vamos a cubrir y te vas a quedar guardadita. Y la persona que hace de tu mamá una vez que nos contaste la historia de tu embarazo, que te faltó, que hubo de sufrimiento, de tristeza, etc. Y ahí de lo que se trata es de hacer algo donde esta vez será diferente. Y esto lo escuchas todo el tiempo. Entonces te platican del embarazo, pero te dice esta persona, esta vez será diferente, porque esta vez sí estoy sana, esta vez sí estoy para ti, esta vez no me voy a trabajar, esta vez estoy feliz de que vengas, ¿sí? Y fíjate que todo eso va entrando a tu cerebro y a tu cuerpo y es impresionante. Luego te hacemos el canal, sales, ¿verdad? Y lo más importante es que después del canal, el esfuerzo, porque es muy esforzador nacer también en esta terapia, no te la ponemos fácil. Se trata de que vivas la polaridad. Una vez que saliste, te llevamos a los brazos de esa chica o de esa persona que es tu mamá. Y ahí vas a vivir, esta vez es diferente, porque ahora sí vas a llegar a los brazos de tu mamá. Bueno, eso es a grandes rasgos el nacimiento en contención. Ahora te voy a platicar qué descubrimientos he sacado yo de aquí. Fíjate que con estas alumnas, con quien he obtenido toda esta experiencia, una vez que ya nacieron, reportan cómo fue su experiencia, que vivieron. Y es fascinante. Porque, te voy a poner un ejemplo de una chica que platicó, yo recordé que mi mamá me decía, no salgas, no salgas, porque no tengo con quién dejar a tus hermanitos mayores. No vayas a salir, no sabría yo qué hacer si tú sales. Espérate, espérate que yo coloque a tus hermanos mayores. Y esta niña, evidentemente, no salió hasta que fue el momento, ¿no? Y entonces, a la hora que yo les pregunto a las alumnas, ¿y qué tiene que ver eso con tu vida? Invariablemente me dicen, tiene que ver todo con mi vida. Y esta chica, fíjate lo que platicó, dijo, yo siempre en la vida espero, espero a que todo mundo tenga sus necesidades satisfechas. Yo no satisfago las mías. Yo siempre me coloco al final. Y a veces ya ni chance tengo de satisfacerlas, porque pues es que había mucha gente por delante, ¿no? En el momento que ella necesitaba nacer, le dijo la mamá, no nazcas. Y entonces ella, por la vida se fue con la enseñanza, con la programación de, tú te tienes que esperar hasta que esté solucionado el mundo de afuera, y luego vas tú, ¿sí? Y te voy a seguir platicando más casos. Bueno, entonces, fíjate que te voy a platicar, más bien te voy a leer unos pequeñitos fragmentos que tengo aquí en el libro que se llama Cariño, Terapia, Que Sana y Víncula. Aquí está escrito todo lo que yo te estoy platicando. ¿Qué reportaron las alumnas en frases cortitas? Me asombré porque me salieron lágrimas de alegría. Lo sentí muy profundo en todo mi ser. Otra dijo, ante los besitos y caricias me sentí indiferente. Entendí el por qué he sido muy indiferente en mi vida. Otra persona dijo, un hombre, me siento lleno, completo, integrado después de esta experiencia. Otra persona dijo, yo tuve tres renacimientos. Esta vez sentí por primera vez el movimiento de la polaridad del dolor a la del placer. Otra persona dijo, que estaba representando el papel de mamá. Me sentí muy conectada pariendo, con una sensación de que esta vez sería diferente y todo saldría bien. Sentí como sané mi parte de madre en el vínculo lastimado con mi hijo. Y el hijo no estaba allí. Pero la parte que a ella le dolió de lo que no pudo suceder lindo, aquí ella lo sanó. Y luego hacemos algo muy lindo, ya que nace el bebé. Hacemos que el equipo de parto que estuvo con ese grupo, le va a dar a ese bebé unos dones. Yo explico que son como hadas madrinas que vienen a dar sus dones al bebé. Entonces, esta persona dice, los dones de las hadas fueron muy importantes para mí. Precisamente el don de ser amorosa y dulce. Y mientras lo relata, llora. Dice, siempre me cuesta trabajo vincularme a través de la dulzura, el cariño y la suavidad. La guerrera que soy yo empezó ahí cuando nací. La ausencia de dulzura me afectó toda la vida. Hay otra chica que reporta el maternaje. Eso es cuando ya después de nacer llega a los brazos de la mamá y dice, en el maternaje me sentí muy consentida, pues yo doy, pero a mí nadie me da. Me encantaron los dones, la alegría, y me imaginé alas para volar, pues me encantan los ángeles. Todo el proceso lo sentí muy espiritual. Y otra chica dice, no me puedo imaginar el impacto para un bebé que después de hacer un esfuerzo descomunal para nacer y sentir que se llega a otro mundo, lo alejen de su mamá y se lo lleven al cunero. Es verdaderamente un trauma. Y entonces hay chicas que me han dicho, oye, Laura, ¿sabes qué deberíamos de hacer? Deberíamos de invitar médicos aquí, ginecólogos y pediatras, que son los que manejan esto, y los ponemos a nacer en la polaridad de lo durísimo, y no los llevamos a los brazos de la mamá. Los dejamos allí solos en la colchoneta, para que se den cuenta lo que se siente, lo que provocan de manera sistemática en los bebés cada vez que atienden un parto. Se me hizo una idea muy fuerte, pero no estaría mal que lo vivieran en carne propia, a ver si cambian la costumbre, ¿no? Fíjate que de esta manera la persona vive nuevamente las sensaciones dentro del útero. Toma conciencia de todos los eventos experimentados antes de nacer y que matizaron su vida de una forma dolorosa o impactante. Cuando la mente entiende, el corazón se abre para recibir las palabras amorosas de la madre. Escucha varias veces, esta vez es diferente. Bueno, entonces te voy a platicar ahora resultados de casos muy interesantes de personas que también está aquí el testimonio en este libro. Fíjate, aquí tengo un testimonio muy lindo de una mamá que era alumna de la especialidad y me pidió que le haga un nacimiento con su propio hijo adulto. Esto ya no fue en el marco de la especialidad, sino después. Entonces empieza ella escribiendo su testimonio así. Mire, señora, mire, como Javier, el hijo, no se esfuerza. Va, va y en la media cancha afloja. Su chico es bueno, pero no mantiene el esfuerzo. Él es un chico muy divertido, amable, bueno, académicamente hablando, pero no le interesa, no se preocupa, no se esfuerza. Yo les he platicado que los niños que nacen por cesárea no llevan registrado en el cerebro el esfuerzo porque no lo vivieron. Fueron sacados así. Cesáreas, necesarias, una bendición. Cesáreas, innecesarias, una tragedia. Y es un tema del que me gustaría hablarte la próxima vez. Entonces, aquí este chico no se esforzaba. Se lo decían en el colegio, se lo dijeron toda la vida a la mamá. Y dice la mamá. Y yo lo veía, pero realmente entre su amor y su simpatía no le daba importancia. Bueno, me brinco un pedacito y luego escribe. Un día le dije, quisiera hacer contigo el nacimiento para adultos nacidos por cesárea. Su respuesta fue, ay, ma, ¿no te parece que ya estoy muy grande? Adulto el hijo. Le respondí, pues es precisamente para adultos. Aceptó porque confía en mí y por amor. Y la hicimos. Y luego, entonces, relata aquí, en los meses siguientes, espérame, algo dice aquí. Al terminar, dijo el hijo, estuvo bien. Ahora tendré dos fechas para celebrar mi cumpleaños. Mencionó algo que yo no tenía ni idea y creo que él tampoco. Dice el hijo, siempre sentí que el del brillo era mi hermano mayor. Yo era bueno, pero era el segundo. Y algo importante se movió. Recuperó el guerrero en él porque es un verdadero guerrero que vino al mundo en el momento que él lo decidió. Su primera gran batalla fue saltar. El diú, el diú es el, espero que te acuerdes que es el diú, el aparatito que te ponen intrauterino para no embarazarte. La segunda fue aferrarse cuando me lo sacaron y nací un 29 de diciembre cuando todo mundo sale de vacaciones y decidir ser él, tener buenas notas solo cuando le interesaba, ser jovial y divertido en una familia seria e intelectualona. En los meses siguientes al nacimiento en contención, consiguió el puesto que buscaba en la institución en donde trabajaba. Al darse cuenta que no era suficiente, se lanzó a la aventura de la vida en otra ciudad, sin más red de soporte que la confianza en sí mismo. Gracias, Irina, gracias, Laura, por su aporte a mi mundo y al de tantos más. Bueno, aquí hay más testimonios en este libro muy impactantes. Y te quiero contar de un último. Fíjate que una vez llegó a consulta conmigo una mujer terapeuta que me impactó su experiencia, su formación, todo. Y me dijo, Laura, yo tengo un hijo de 40 años que quiero hacer, yo vengo a preguntar si tú me puedes ayudar, porque tuvimos un trágico nacimiento con una separación, no me acuerdo los detalles. Desagraciadamente nunca lo escribí con detalles, pero la esencia no la olvido. Claro, le dije, por supuesto que te puedo yo ayudar. Y además, no necesito prepararte, porque como terapeuta que eres verdaderamente, te comes el mundo a cachos. Mándame al hijo de 40 para yo hablar con él y ver si él quiere, ¿verdad? Y prepararlo, que él me llame y él haga su cita. Llegó el hijo, le expliqué esto que te estoy contando. El hijo dijo, me checa todo. Mi vida ha sido una cosa espantosa, porque yo, cuando tengo una novia, mira, ya 40 años, ya llevaba varias novias, y va muy avanzada, muy avanzada la relación, la termino, aunque me duela. Porque quiero evitar que ella me termine y me toque la herida de abandono. No puedo con el dolor. Entonces, ya me ha pasado y por eso yo no completo, ni llevo al final mis relaciones con mujeres, por miedo a que me abandonen. Hicimos el nacimiento en contención y pues ya no supe más, nunca. Al año llegó una chica a tomar un curso al instituto, pre-copy, me dice, Laura, te manda mucho saludar mi hermano. ¿Y quién es tu hermano? Bueno, pues aquel chico tal cual, ya está el nombre, se me olvidó. Bueno, no te podría yo decir el nombre de todas maneras. ¿Qué pasó con él? Cuéntame, por favor, cómo le va por la vida. Pues, Laura, te cuento que se va a casar. Tiene una novia y esta vez llegó hasta el final y se va a casar. Es otra persona. Se siente seguro, confiado y está feliz. Entonces, te manda mucho saludar. Bueno, entonces, bueno, finalmente te quiero yo decir que ya terminé. Yo creo que ya terminé. Creo que me fui un poco rápido, tenía yo miedo que no me alcanzara el tiempo. Ahora sí escucho sus preguntas, todas las que quieran. Y estaré encantada de que me inspiren ustedes con sus preguntas. Y este libro es el último que escribí con mi equipo del Instituto Precop. Es nuestro séptimo libro. Esta realmente tiene cosas muy lindas. Y aquí está este capítulo que te platico. Este tema ya lo llevé a dos congresos internacionales. Ya lo expuse. ¿Por qué? Porque fíjate que es un tema que a mí nunca nadie me había platicado. Y yo nunca lo había leído en ningún libro. Realmente yo lo descubrí en la práctica de la terapia de contención. Y dije, a ver, esto está muy impresionante. Hay que escribirlo y hay que publicarlo. Es por eso que decidí hoy platicarte este tema. Bueno, pues no llegan las preguntas. A veces se las piensan un buen rato. Y luego se vienen todas de un tirón y yo no las alcanzo a leer. Vamos a ver. ¿Sabes qué te puedo yo aconsejar? Que le preguntes a tu mamá si es que vive. ¿Cómo fue tu nacimiento? Vas a entender muchas cosas sobre ti mismo. ¿Sí? Pregúntaselo porque es fascinante adquirir esa información y probablemente te da mucha, mucha claridad sobre tu propia historia. Y sobre tu caminar por la vida. Bueno, y como no llegan las preguntas, pues yo te voy a platicar mi experiencia de mi nacimiento. Fíjate que yo era muy enojona, muy, me decían la corajuda cuando era yo chica, mis hermanas y la nana me decían la corajuda. Y entonces, este, ah, bueno, ya están las preguntas, ¿ven? Entonces ya me voy a detener yo por lo pronto con lo mío. ¿El nacimiento de contención lo puedo hacer con mi marido en lugar de mi mamá? No, ¿cómo crees? No, 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 no. Imagínate la confusión para esa bebé recién nacida en la que te vas a convertir. ¿Voltear a ver a un señor que es mamá y que a la vez es marido? No, 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 no funciona. Mi hija tuvo sufrimiento fetal. La terapia de contención le va a ayudar a vivir un nuevo nacimiento. Cuando yo nací dormían a las mamás, entonces no creo que haya mucho que recordar. Ay, Elena, idéntico me pasó a mí, yo también nací. Y me pregunto cómo salíamos de las mamás y estábamos dormidas con ellas. ¿Se puede realizar el nacimiento en contención con hijos pequeños cuando han nacido por cesárea y separados de mamá? Por supuesto. Hola, si mi esposo nació con el cordón umbilical envuelto en el cuello, ¿esto qué significa? Gracias. Bueno, mira, más que el significado hace más arduo el nacimiento. Antes a los médicos les enseñaban estrategias para hacer así y quitar el cordón rápidamente. Ahora basta que en el ultrasonido detecten el cordón que ya indican una cesárea. ¿Ves? Porque a los médicos me dijeron que ya no les enseñan estrategias. Ahora les dicen, hagan cesáreas, evítense complicaciones, esperas largas, que te levanten a las tres de la mañana. Riesgos para los niños, evítense todo y hagan cesáreas. Es lo que ahora se les aconseja a los médicos que están estudiando para atender partos. El significado del cordón umbilical no, no hay significado. Es simplemente que esperemos que no le haya generado un sufrimiento muy grande. No es una persona que le agobia en los cuellos estos como el mío, ¿sí? Que le agobia en el cuello que lo quiere tener libre, que cuando lo abrazas y le das besos apretados en el cuello, dice, no, 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 por favor, puede ser una probable consecuencia, ¿sí? Les cuento que una vez yo tuve un niño en terapia de contención, bastante chico, como de unos tres años. Mi nieta pasó dos meses en la incubadora llena de tubos porque nació antes de los seis, siete meses. ¿Cómo puede afectarla? Pues observa cómo es el vínculo con su mamá. Observa si fluye el amor, si se enojan mucho, si hay distancia, si tiene miedo al abandono. Mi mamá y mi tía se aliviaron casi al mismo. Mi mamá quería un niño. Mi tía tuvo el niño y ella me tuvo a mí. Me ayudaría y ya no me deja ver más. Claro que va a ser muy importante esa sensación que a lo mejor viviste de rechazo. No, profesora, ¿qué diferencia hay entre un nacimiento por cesárea necesaria y la que no? Tuve seis horas desde trabajo de parto y ya no me deja ver más, pero me supongo que luego te hicieron una cesárea. Es un tema importante, profundo, y voy a hablar de él la próxima vez. Voy a hablar del corte del cordón umbilical antes de tiempo, lo que nos va a generar, y de la diferencia entre cesárea necesaria y cesárea programada. ¿Les parece? Eso ya lo podemos contemplar para la próxima semana. Yo nací de nalgas. Mi mamá se desmayó y yo sufrí para respirar. Ahí me bautizaron porque pensaban moriríamos. Bueno, pues eso es una cosa muy impactante. Explora cómo te va con la muerte a ti. Explora si te has sentido cerca de la muerte. ¿Qué tratamiento? Ah, ya se me fue uno que empezaba con qué tratamiento. Les digo como todos, de un tirón, se dejan venir y no me las mandan separaditas. Mi hija nació por cesárea y parte. Escuché que la doctora pidió que le pasaran los forceps y tiene muchos accidentes. De, hasta allí llego. Seguramente tiene que ver. No tiene por qué tener accidentes. Hay algo más que quisiera yo compartirte que está escrito aquí en el libro. Bueno, sigo esperando. Ay, ay, había uno que estaba yo hablando muy interesante y me quedé a la mitad porque venía, llegó otro. Y ya se me olvidó de qué estaba yo hablando. Muy importante, que me hubiera gustado explicar más. ¿Tienen diplomados? ¿Qué costos tienen? Sí, vamos a, a, ya a publicar los, los, este, los cursos programados para este semestre. No te puedo decir ahorita los costos porque son diferentes cursos y diferentes costos. Se golpea mucho la cabeza. Ah, de ser la chica de los forceps. Fíjate, tiene que ver con la cabeza. Fue agredida en la cabeza cuando nació. ¿No? Claro que va a ser muy lindo hacerle un nuevo nacimiento. Por supuesto que sí. Quiero decirte para qué casos es bueno este nacimiento de contención para adultos. Es bueno para todas las edades. Pero hoy nos tocó adultos. Fíjate, muy bien. Casos de claustrofobia. Tiene directamente que ver con el corte del cordón umbilical que, que entraste a la vida con una sensación de asfixia porque te cortar. Vamos a hablar de eso la próxima. Miedo al contacto cercano en las relaciones con el sexo contrario. Dificultad para sentir confianza y seguridad en los vínculos cercanos. Adicciones al cigarro, bebida, comida, insatisfacción en la relación con la madre. Distancia inexplicable, rabia u otros sentimientos no resueltos con las restantes modalidades de terapia de contención. ¿Cómo puedes tú enterarte de las modalidades de terapia de contención? Te recuerdo que todos estos Facebook Live ya se mudaron al YouTube y tú te metes escribiendo Instituto Preco México. Desde marzo, cada lunes, hemos estado con un tema. Todos esos videos te metes a YouTube mucho más fácil y accesible la llegada que por el, por el Facebook. Ajá. Instituto Preco México y ahí te vas a encontrar toda la hilera de videos con sus títulos. Vete viendo todos los títulos y tú te vas deteniendo y cada uno dura. Más o menos esto, cerca de una hora. Asómate a ver todas las modalidades de terapia de contención si tienes ganas e interés en conocerlas. Bueno. Entonces, no llega pregunta. Te voy a platicar cómo me fue a mí. Fíjate que yo era una corajuda, como te cuento. Bueno, entonces, me acababa yo las terapias para que se me quitara el coraje, pero no se me quitaba el coraje. ¿Cuándo crees que se me quitó el coraje? Cuando me metí por la puerta de la tristeza. Porque tú sabes que el coraje cubre la tristeza. Cuando me metí por la puerta de la tristeza. Y te recuerdo cómo basta que tú tengas las cosas aquí para que se den las sincronicidades. Y el mundo te coloca enfrente esa búsqueda que tú tienes, eso que tú necesitas saber. Me lo colocó la vida. Y hago una pausa porque ahora voy a leer otra pregunta. Mi hijo se puso amarillo y tuvo que estar separado de mí tres días. Lo picaban para ver el nivel de bilirrubinas. Ahora, y ahí se me acaba. Complétame, por favor, el ahora. Porque no me lo deja leer. Qué interesante que nos digas cómo le va. Seguramente detesta las inyecciones. Porque si lo picaban a cada rato, seguramente tiene fobia a las inyecciones. Mientras me lo escribes, les acabo de platicar. Entonces, fíjate que un día escuché que mi mamá le platicaba a una amiga. Yo tengo dos hermanas, somos tres pegaditas. Muy orgullosa, platicaba. Ay, yo era muy feliz cuando nacían mis hijas. Porque yo me quedaba una semana en el hospital, encantada de la vida. Y, total, a mis hijas las cuidaban las monjitas del hospital una semana. Ahora regreso. Ahora es un aventurero. Vive viajando y haciendo cosas arriesgadas. ¿Tiene algo que ver? Ay, qué interesante. Pues, fíjate que quien hace cosas ha sido como al borde de la muerte, ¿no? Cosas arriesgadas. En mi experiencia, más que con el nacimiento, tiene que ver porque a nivel sistémico, de sistema familiar, está conectado con una persona muerta. Y, entonces, es un jalón a la muerte. No quiero que lo tomes como que eso tiene que ver con tu hijo. No, 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 necesitaría yo mucha más información, ¿sí? Pero va a ser muy bueno también enterarnos, este, va a ser muy bueno también enterarnos qué tan cerca estuvo de la muerte con lo de las dilirubinas. Por lo menos estuvo tres días separado de ti. ¿Cómo has sentido el vínculo con él? ¿Qué tan cercanos han sido? ¿Qué tan difícil ha sido el fluir del amor entre ustedes dos? Y, y platicando, se me pasó uno, uno que no pude leer. Espero que ahorita regrese. Y, bueno, mientras te acabo de contar, ok, me di cuenta que lo que yo viví fue una profunda tristeza al nacer. Y el vínculo con mi mamá, pues, ahora tiene 95 años y ahora es muy lindo. Pero, pero no, no era lindo. En muchos años no fue lindo, fue difícil, ¿no? Y, y con mis hermanas también no ha sido fácil el vínculo. Y entonces yo me lo explico allí. A ver, la primera semana estaba mi mamá encantada con sus visitas en el hospital porque las hijas las cuidaban las monjitas del hospital, ¿no? Entonces no hubo mamá la primera semana de mi vida, muy poca me imagino. En esa época no se conocían estas cosas. Nosotros nacíamos dormidos con la anestesia. Yo me pregunto, ¿cómo salíamos del cuerpo? Si estaba dormida la mamá, ¿cómo pujaba? Y dormida el bebé, no, es, es para mí un enigma que no comprendo. Pero, bueno, esa, esa tristeza, yo no la tenía contactada. Pero la rabia me la, me la, me la escondía, ¿ves? El día que sané la tristeza, entonces ese día se me quitó la rabia, se me quitó la corajuda. Y entonces soy muy feliz porque ya no soy enojona porque sané la tristeza. ¿Sí me entiendes? ¿Te acuerdas de los sentimientos en polaridad? Ese video también anda por allí. Bueno, pues ya te conté mi propia experiencia. Ya no hay preguntas, quiero darte noticias. Fíjate que las noticias es que se me avecinan varios cursos ahora, este semestre, y el que entra. Y entonces ya vamos a tener estos encuentros cada 15 días. O sea que no nos vemos el próximo lunes, sino en 15 días. Entonces, ¿cómo se puede sanar la tristeza? Yo soy muy enojona. Muy bien, Ayeli, pues este, pues, con terapia de contención, obviamente. Pero primero hay que ver el origen de tu, de tu rabia y el origen de tu tristeza, si es que, si es que tú lo tienes identificado. Pero es fascinante porque cuando ya sanas la tristeza, ya el enojo no tiene necesidad de estar en tu vida. Ya tú no lo necesitas porque ya no necesitas ocultar la tristeza porque ya la sacaste. Habría que ver si es tristeza generada por el lado de mamá, por el lado de papá. Probablemente te va a ayudar una reconciliación con padres vivos o muertos, pero yo necesitaría saber más de tu historia. Yo o cualquier terapeuta del Instituto Preco. Recuerden, pide tu cita, si es que necesitas de nuestro apoyo para algo que tú estés ahora viviendo. Estamos para ti, para tus hijos. Hay terapeutas que sí, sí, hacemos terapias presenciales en el Instituto Preco en sábado. Hay dos terapeutas que van el sábado y yo sí estoy yendo a hacer terapias de contención en el Instituto. Pero lo primero que hacemos, el encuentro, la preparación, todo eso, sí lo estoy haciendo por Zoom, igual que todas las terapeutas. Bueno, ¿quedó claro? Nos vemos en 15 días. ¿Cómo se hace cuando no se tiene identificado el origen de esa tristeza o enojo? Mira, podríamos asomarnos primero a ver una constelación familiar, a ver si tú no estás conectado con alguien de tu sistema familiar que vivió una profunda tragedia o situación dolorosa. Por favor, métete a ver los temas de constelación familiar en el YouTube y ve si te identificas con eso que te estoy diciendo. Para explorar la tristeza en el sistema familiar que probablemente tú la estés viviendo también en conexión con otra persona que sufrió mucho. Elena, te vamos a extrañar. Ay, es que ya no me estaba alcanzando la vida, Elena. Nos vemos dos veces al mes, hombre, va a ser muy sustancioso. ¿Cuánto tiempo lleva la sesión previa y cuánto tiempo la presencial? Entendí que son dos sesiones. Entonces, pues es que no sé de qué estás hablando, de cuál modalidad. Hay ocho modalidades para adultos, para niños, hay para bebés. El de niño necesita una preparación, por supuesto. El tuyo necesita en ocasiones una constelación familiar para que tú tengas integrado al papá y a la mamá en amor dentro de ti. Y eso es paso número uno antes de hacer contención. Primero, papá y mamá tienen un buen lugar en mi corazón. Yadi, te voy a extrañar. No, hombre, vas a ver que no. Este, yo le voy a echar todavía más ganas porque ya nada más nos vamos a ver dos veces al mes. De acuerdo, yo lo voy a apuntar. La próxima vamos a hablar de cesáreas, necesarias, innecesarias, corte del cordón umbilical y vamos ya a terminar con el tema de nacimientos. Porque el otro día encontré en uno de los videos de YouTube que prometí hablar del niño tirano y no he hablado del niño tirano. Ese es otro tema que tenemos pendiente. Entonces, bueno, temas no nos van a faltar. Nos vemos en 15 días. Estoy a sus órdenes con todo el equipo del Instituto Precote. Comencemos un año feliz, con emociones elevadas y con una súper actitud. Ya para en 15 días, ya les va a llegar la propuesta de los varios cursos que vamos a comenzar este semestre. Los quiero. Hacen felices mis lunes en la noche. Que descansen y nos vemos en 15 días. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.